Hey conductores, bienvenidos a un nuevo video en lo que es la preparación para su examen teórico, el de la computadora. En esta ocasión vamos a practicar 30 preguntas correspondientes al examen de freno de aire, licencia comercial tipo A, B o C. Así que pónganse cómodos, comenzamos con el video. Luego, se debe activar una señal de advertencia de baja presión de aire cuando la presión del tanque cae por debajo de 60 psi. Como podemos ver en la figurita, aquí si se puede ver el mouse. Esto es un bracito que está frente al asiento del conductor que cuando la presión de aire baja, ese bracito cae hacia abajo. Y esa es la señal indicadora de baja presión. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué se necesita drenar el tanque de aire regularmente? Porque el aire comprimido contiene algo de agua. ¿De qué color es la lámpara que indica el mal funcionamiento de los frenos ABS? ¿De qué color es la lámpara que indica el mal funcionamiento de la luz? ¿De qué color es la lámpara que indica el mal funcionamiento de los frenos ABS? Amarillo. Un sistema dual de frenos de aire. Tiene dos sistemas de frenos de aire individuales los cuales usan un solo juego de controles. ¿A qué PCI se programa la válvula de seguridad para abrirse a 150 PCI? La presión de aire debe acumularse en un sistema de aire individual en 3 minutos. ¿Por qué algunos sistemas de freno de aire usan alcohol para reducir el riesgo de hielo en las válvulas de los frenos de aire durante clima frío? Cuando se activan los frenos de resorte Cuando se pierde la presión principal del aire Donde se localizan las lámparas que indican el mal funcionamiento de los frenos ABS En el panel de instrumentos Si usa un tanque de aire con drenaje operado manualmente ¿Qué tan frecuente debe drenar el tanque? Todos los días Como vemos la figurita aquí De fondo blanco Tenemos el tanque de aire Y la válvula de drenaje manual El freno de estacionamiento Debe usarse toda vez que estaciona el vehículo o autobús Como podemos ver aquí Para los nuevos conductores El freno de estacionamiento Se activa Pulsándolo como para arriba de uno O sea, haciendo presión Para usted Como para arriba de usted Como podemos ver aquí En los dibujitos Diferentes tipos de Configuración de freno de aire Con tambores de frenos ¿Qué sucede si los frenos se calientan demasiado? Los frenos pueden dejar de funcionar Una señal de baja presión de aire Es requerido en vehículos con frenos de aire Los frenos de base se utilizan En cada rueda El regulador de compresor de aire controla Cuando el compresor de aire Bombea aire en los tanques de almacenamiento de aire Cuando se baja por una pendiente pronunciada Se debe Cambiar a una velocidad más baja Luego de usar los frenos Para complementar el efecto de frenado del motor Para confirmar que un remolque tiene frenos ABS Si usted puede Mirar debajo del remolque Los sensores de velocidad de las ruedas Que vienen de la parte trasera de los frenos Antes de conducir un vehículo con freno de aire Usted debe asegurarse Que los frenos de resorte Se activen automáticamente cuando La presión de aire caiga por debajo de las 45 psi La tasa de fuga máxima para un vehículo de combinación doble Es 4 psi en un minuto La tasa de fuga máxima para un vehículo de combinación triple Es 6 psi en un minuto ¿Cómo debe probar la señal de advertencia de baja presión? Presionando y soltando rápidamente el pedal del freno Antes de comenzar a bajar una colina Segura asegurarse de Cambia a una velocidad más baja Durante una prueba de fuga aplicada La tasa de fuga máxima para un solo vehículo con freno de aire es 3 psi en un minuto Durante una prueba de fuga estática La tasa de fuga máxima para un vehículo de combinación triple Con freno de aire es 5 psi en un minuto El sistema de freno de emergencia utiliza Parte del sistema de freno de estacionamiento Y de servicio Una válvula de control Moduladora puede controlar Los frenos de resorte La presión de aire en un sistema doble de freno de aire Debe aumentarse de 85 a 100 psi dentro de 45 segundos En climas fríos se debe revisar y llenar un evaporador de alcohol Todos los días Un regulador de compresor de aire impedirá que el compresor bombe aire una vez que los tanques de aire estén a un nivel de presión de aire de 125 psi Cuando necesita detenerse en una emergencia debe Detenerse de forma que mantenga su autobús o vehículo en línea recta Esto aplica para todos los vehículos comerciales, autobuses, camiones, trailer, etc. Siempre en línea recta Y bueno conductores Hasta aquí la 35 pregunta de práctica De su examen teórico Freno de aire Espero que este contenido le haya aportado valor Y si te gustó el contenido suscríbete al canal Aquí encontrarás mucho material de apoyo que van a complementar tus conocimientos En lo que es el camino de la obtención de la licencia comercial CIDEL Así que suerte a todos y nos vemos en un próximo video Bye Bye